¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a ver qué son, qué tipos tenemos y cómo se instalan los terminales Faston. ¡Comenzamos! Seguro que muchos de vosotros ya los conocéis, pero ¿qué son los terminales Faston? Pues son conectores eléctricos que nos permiten hacer conexiones eléctricas rápidas y seguras. De ahí su nombre, Faston. Este tipo de conectores son muy utilizados en la industria y en diferentes montajes eléctricos debido primero a su fácil instalación y luego a la colocación. Por ejemplo, si nos fijamos en este pulsador iluminado, vemos que tiene aquí el interruptor fin de carrera con sus tres terminales de conexión y estos dos que vemos aquí son para la alimentación del LED que va en el interior que ilumina luego el botón. En este caso, como estáis viendo, son conectores de lengüeta y este tipo de conexión ya es un terminal Faston. En este caso, para hacer la conexión eléctrica tendríamos que tomar, ahora vamos a ver los tipos que hay, el conector, lo deslizaríamos aquí, la hembra sobre el macho y ya tendríamos aquí la conexión eléctrica realizada. En el otro lado, igual, ¿veis? Y para las conexiones del interruptor fin de carrera, veis que este conector es grande, necesitamos uno más pequeño. Este es válido para estos dos, pero para estos puntos de conexión necesitamos uno más pequeño. En este caso concreto necesitamos, por ejemplo, este. Este terminal Faston, que como veis ya encaja mejor aquí en la lengüeta. Hay que hacer un poco de presión y ahí veis que encaja perfectamente. Como estáis viendo, los tenemos de diferentes tipos. Tenemos estos que llevan un código de color, como estáis viendo, amarillo, azul, rojo. Y los hay de diferentes tipos, pues en este caso, este para ponerlo en un tornillo. También tenemos horquillas, como estáis viendo, para sujetarlos en tornillos. Luego tenemos este, que es el conector hembra. Y tenemos también el macho, que es la lengüeta. Y podemos unir uno con el otro, de esta forma tan sencilla. También tenemos aquí para hacer empalmes eléctricos, como este. Y luego los tenemos, estos van solo aislados por la parte de atrás. Y luego tenemos otro tipo, este, que como veis es una hembra, que va totalmente aislado. Y estos que se utilizan como si fueran un conector, un enchufe. Fijaos, voy a coger por ejemplo el azul, y el azul. Tenemos aquí el macho, aquí la hembra. Presionaríamos uno con el otro. Y hacemos una unión eléctrica, como os digo, muy segura. Y completamente aislada. Por lo tanto, conectores Faston, tenemos una gran variedad, como estáis viendo. Incluso estos, que llevan un terminal hembra aquí, y luego una lengüeta para hacer otra conexión. Tenemos una amplia variedad, y luego tenemos estos, que son más sencillos, que a mí me gusta mucho utilizarlos. Son metálicos, y van recubiertos con una capa electrolítica de cobre. O también pueden ser en acabado metálico como estos, que estáis viendo aquí. Y en este caso, pues para aislarlos, podemos utilizar o cinta termorretractil, que ya lo hemos visto también en otros vídeos, o estos aisladores de plástico, que ahora vamos a ver cómo se instalan. Estos, que van con un código de color, se instalan con una crimpadora, que es esta que veis aquí. Una herramienta para crimpar, que lleva aquí un código de color. Y ahora os explico a qué se asocia el código de color. Y estos también necesitamos una herramienta específica, aunque la gente los instala, por ejemplo, con unos alicates de punta fina, que ahora también lo veremos. ¿En qué debemos de fijarnos a la hora de instalar un conector Faston? Primero, en la sección de cable que vamos a instalar. Por ejemplo, esto es una sección de cable de 4 milímetros, no es lo mismo que instalar un conector en una de 6, o en una de 1,5 milímetros cuadrados de sección. Por lo tanto, lo primero que haremos será fijarnos en la sección, y para cada sección, pues tendréis que elegir el conector que mejor se adapte. Por ejemplo, yo voy a utilizar, o intentar utilizar un conector rojo, como estáis viendo. La entrada del cable es muy pequeña para esta sección, por lo tanto, este conector no es el indicado. Tendríamos que utilizar, o el azul. Comprobamos y vemos que la sección de cable tampoco entra aquí, por lo tanto, nos iríamos ya al conector amarillo. ¿Veis? Aquí sí queda bien acomodado el cable. Y el cable aparece por aquí, en este extremo, y ahora lo que tendríamos que hacer es crimparlo. Pueden ser con unos alicates de este tipo, o también podemos utilizar estos, que como vemos vienen, primero, con esta zona, que lo que nos permite es quitar el aislante del cable, ¿vale? Y luego tenemos aquí, el código de colores, para crimparlo. Fijaos, en este caso nos aconseja una sección de 1,5 milímetros cuadrados para el conector rojo. Después tenemos el conector azul, 2,5 milímetros cuadrados de sección, y 6 milímetros cuadrados de sección para el conector amarillo. En este caso, como veis, nos pasamos del 2,5, es un cable de 4 milímetros, vamos a utilizar el conector amarillo. Y podemos utilizar esta herramienta, pero a mí me gusta más hacerlo con esta equipadora, con la que vamos a hacer más fuerza. Para utilizarla, apretamos del todo y se libera, como estáis viendo. Y si no queréis apretar del todo, aquí tiene esta pequeña manilla, que si la presionamos, también se libera. Una vez que introduzcamos aquí el conector, tendremos que apretar hasta el final para que se quede bien crimpado. Colocaríamos el conector en el cable, y como veis, lo coloco. Vigilo que el cable aparezca por este lado, un poco, y ahora ya apretamos. Si es necesario, apretamos con las dos manos. Tenemos que llegar hasta el final. Y como veis, ya queda crimpado. En este caso, este conector ya estaría puesto. De la misma manera, lo haríamos para cualquier otro color y otra sección de cable. Lo único que tenemos que seguir es el código de colores que tenemos aquí para crimpar. El rojo en el rojo, el azul en el azul, y el amarillo, como habéis visto, en el cueco amarillo. Y ahora vamos a ver cómo se utilizan este otro tipo, metálicos. En este caso nos lleva la funda plástica, que nos indica el color. Y tenemos también de diferentes tamaños. Y luego tenemos la cubierta aislante que estáis viendo aquí. ¿Cómo se utilizan estos? Pues mucha gente lo que hace es, con unos alicates de punta fina, estos que veis aquí. Por ejemplo, para un cable de 1,5 milímetros, este es el conector apropiado. Entonces, separo los cables. Quitaríamos como un centímetro del aislante del cable. Lo colocan así. Y ahora lo que hacen es, con los alicates, cierran las pestañas metálicas que tenemos. Primero estas, que enganchan el cobre y hacen contacto eléctrico. Fijaos, ahí he aproximado un poco el cable. Bajamos ahora la otra. Presionamos bien con los alicates, para que no se suelte fácilmente. Y ahora ya con estas dos pestañas que tenemos aquí, lo que hacemos es, terminamos de sujetar el aislante del cable. ¿Veis? Presionamos bien. Y aquí queda pillado. Esta sería la manera manual de crimpar o de utilizar este conector Faston en un cable, en este caso, de 1,5 milímetros cuadrados de sección. Como veis, no queda mal. Luego podríamos haber puesto también la cubierta aislante, pero no es la mejor manera. Necesitamos una herramienta específica, que es una crimpadora. Vamos a verla. Y que vais a ver que el resultado, este resultado, no tiene nada que ver con el que nos da la herramienta. Una herramienta era esta, para los que tienen código de color. Y esta otra, veis también que tiene tres tamaños, es para estos terminales Faston metálicos. Exactamente igual. Como veis, tiene aquí un mecanismo de carraca, que hace presión hasta el final. Si la presionamos se libera. Y si la queremos liberar antes, pues tiene aquí el gatillo, que la libera. ¿Cómo se colocan estos terminales Faston? En este caso, vamos a incluir una funda aislante también. Lo que haríamos primero es pasarla por el cable. Y la dejamos ahí. Pelamos aproximadamente un centímetro. Voy a quitar un poco. Ahí lo tenemos. Y ahora, cogemos la crimpadora. Buscamos el hueco del tamaño apropiado. Veis que tenemos tres tamaños. En este caso, para este terminal, el hueco es el central. Veis que tiene aquí como dos pequeñas hendiduras. Que aquí no tiene. Pues tenemos que coger la herramienta con esas hendiduras hacia abajo. Y colocar el terminal Faston de esta manera. Ahora lo voy a mostrar. También es importante ver que tiene aquí una zona más ancha y aquí una zona más estrecha. Colocamos el cuello del terminal en la zona estrecha. Y en la zona ancha el terminal. Veis, ahí lo tenemos colocado. Cerramos un poco la herramienta. Hasta ahí. Y ahora hacemos lo siguiente. Cogemos el cable. Lo colocamos en la posición indicada. Vamos a comprobar por este lado que aparezca aquí el cable. Bien. La posición es correcta y ahora ya presionamos. Hasta el final, ¿eh? Ahí. Liberamos. Y vamos a comprobar los dos resultados. Fijaos como ha quedado. Cuando he utilizado la herramienta, se cierran las dos pestañas al centro. Y el cable queda totalmente pillado. Y esta es la que había hecho yo antes manualmente. Con los alicates. Otra opción de colocarlos es utilizar un soldador con estaño y soldar el cable en el terminal. Es lo que hace también mucha gente. Pero con la crimpadora quedan perfectos y no sale. En cambio, el problema que tenemos en esta situación es que si tiramos un poco, como habéis visto, el conector se libera. Por lo tanto, lo ideal sería soldarlo o utilizar la crimpadora. Y aquí estáis viendo el acabado. ¿Veis? Queda totalmente pillado y por más que tires, no se libera. ¿Qué nos quedaría? Colocar la cubierta aislante. De esta manera. Y ya tendríamos el conector listo. ¿Veis? Con la cubierta aislante. Y podríamos utilizar un conector hembra. Del mismo tamaño. Para hacer aquí una unión eléctrica. ¿Veis? Por lo tanto, mi consejo es que siempre utilicéis crimpadoras para instalar este tipo de conectores. Como habéis visto, de una manera muy sencilla y rápida. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo a todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!